Hola a todos y bienvenidos a mi canal viajero que no turista como todos sabéis he estado parado he estado un año y medio sin poder viajar por la pandemia aún no ha acabado pero bueno he conseguido escaparme de españa finalmente estamos en japón y bueno no ha sido fácil cuarentenas pcr es papeleo un rollo pero creo que valdrá la pena y japón era una espina que tenía clavada desde hace tiempo como sabéis me lo he preparado muy bien he estado estudiando japonés durante mucho tiempo el itinerario lo he consultado con gente local así que espero que sea muy interesante también tengo un par de entrevistas preparadas con gente local gente extranjera que lleva viviendo aquí muchos años este viaje ha sido posible gracias a todas vuestras aportaciones así que muchas gracias espero que lo disfrutéis vamos a viajar el país como muchos sabéis ya de una manera diferente evitando los sitios más turísticos visitando la naturaleza los pueblos las tradiciones así que espero daros un una visión de japón que jamás habéis visto antes así que os invito a que me acompañéis a estos próximos diez días vamos a hacer el viaje en coche y no sólo eso tengo una sorpresa ahora lo enseño la sorpresa es que ese es el coche y vamos a dormir en él sí me alquilado un equipamiento de camping y no todas las noches pero muchas de ellas las voy a pasar aquí dentro como veis es muy amplio tengo todo el equipo que necesito así que bueno acompañarme y lo veréis bueno pues aquí estamos de camino hacia el oeste en el blog os comento cuál va a ser la ruta el itinerario así que puede echar un vistazo si queréis pero básicamente vamos hacia las montañas y allí vamos a ver muchos pueblos algunos de ellos abandonados la mayoría lamentablemente bastante vacíos con población muy envejecida japón de hecho es el país del mundo que menos natalidad tiene eso implica un envejecimiento de la población muy grande la gente joven prefiere también vivir en las ciudades por tanto ese envejecimiento se concentra en el campo donde vamos es un panorama bastante decadente la verdad y la geografía del país tampoco ayuda es un país muy montañoso las ciudades se concentran en las grandes planicies como la de tokio en canto es una ciudad de 38 millones de habitantes casi como españa básicamente una barbaridad mientras tanto el pueblo se los pueblos se vacían en el campo al vivir en las montañas también es más difícil no verte el internet llega más lento bueno no ayuda a quedarse ahí entonces es una tendencia que salió viviendo es irremediable pero desde que empezó la pandemia en abril de 2020 la población de tokio ha ido decreciendo mes por mes primera vez en muchísimo tiempo algunos diréis es por por el cob y por las muertes no en japón tampoco ha habido tanto tanta tasa de mortalidad porque el cob y no ha habido tanto contagio esto se debe a que la gente que ha podido hacer teletrabajo con la pandemia ha decidido mudarse al campo entonces teniendo el mismo salario salario de tokio puede estar viviendo en el campo en un ambiente mucho más tranquilo sano y pagando un alquiler muchísimo más pequeño el gobierno ha visto esto y al llevar tanto tiempo intentando parar este exodo desde el campo a las ciudades ha decidido tomar cartas en el asunto y apoyar a la gente que está haciendo esto con 9 mil dólares al mes al mes no al año perdón no hay mil dólares al año entonces económicamente te sale muy a cuento para un alquiler más pequeño coger el subsidio del gobierno y más y más gente está haciendo esto entonces hay un rayo de esperanza aquí de gente joven volviendo al campo podiendo hacer teletrabajar yo solo espero que esto no se quede en algo temporal en algo de coronavirus cuando todo vuelva a la normalidad espero que se pueda volver que se pueda seguir haciendo teletrabajo y esta gente pueda disfrutar de un ambiente mucho más sano como es el campo así que bueno voy a seguir conduciendo nos queda un buen trecho así que nos vemos después he quedado en ese pequeño restaurante he cogido comida para llevar así que vamos a comer bueno pues por el COVID nos toca comer en el coche en muchos restaurantes este en particular solo sirve para llevar así que me lo he traído todo al coche he montado mi mesa aquí de camping y vamos a probar la comida esto es udon es udon frío saru udon se toma más en verano se coge se moja aquí aquí hay salsa de soja con alga nori y aquí hay pues cebollino y igual sabe y esto es una sopa de miso con carne de cerdo así que vamos a ver cómo está está muy bueno muy refrescante voy a echar el wasabi hay una cosa que me va a hacer este viaje más difícil y es que bueno la primera parte del vídeo donde donde me veis hablando explicando la introducción estaba usando mi estabilizador de cámara y se me ha roto entonces después de eso cuando estaba haciendo tomas en el coche aquí mismo no tengo el estabilizador de imagen que venía con él con el tipo de incorporado así que voy voy a pelo el micrófono también me está dando problemas así que tengo la cámara apoyada estoy usando el micrófono de la cámara espero que la calidad del vídeo no sea tan perjudicada muy bueno aquí hay muchas cosas aparte de carne tenemos coñaco que es una especie de gelatina hecha de una planta está muy bueno así que voy a seguir comiendo y nos vemos luego llevo ya unos cuantos cientos de kilómetros a la espalda así que llevo ya un rato pensando en dónde voy a aparcar para dormir porque si si he elegido la opción de dormir en el coche es porque en Japón es legal con algunas restricciones por ejemplo tienes que encontrar un parking que sea público que sea gratis y que te permita pasar la noche no es tan fácil por ejemplo si aparcas en una convenience store como un family mart un 7-eleven hay un límite de tiempo en el que puedes estar ahí así que la gente normalmente lo que hace es aparcar en las áreas de servicio de las autopistas en este caso yo ya estoy fuera de la autopista estamos en la montaña así que estamos me he dejado aconsejar por locales y en esta zona este parking es gratuito y puedes pasar toda la noche ehhhhh ehhhhh you have arrived at the destination vamos y vamos ahora lo enseño o la máscara vamos allá vamos allá Bueno, como veis es un parking grandote y lo mejor es que tiene una tienda de 24 horas al lado, así que voy a hacer la compra para esta noche. Aquí está, en este caso Lawson. Como veis, he hecho un apaño con el estabilizador de imagen. Al menos lo puedo usar como trípode. Y aquí tenéis mi cena. Esto se llama Oden. Como habéis visto en la tienda, en el Lawson, es una especie de sopa en la que flotan varios ingredientes. Y tú eliges los que quieres, te sirves tú mismo. Y nada, es algo muy tradicional, bastante desconocido, yo creo, en las sociedades occidentales. Así que vamos a probarlo juntos. En este caso, lo que va flotando dentro suelen ser pastelitos de pescado, verduras, coñacu, es la gelatina esa que os he comentado antes. Bueno, aquí tenéis un buen pedazo de coñacu. Es algo insípido, que simplemente absorbe el sabor del caldo. Dicen que es muy sano, que no tiene ninguna caloría. Aquí tenemos un nudo de de noodles, de coñacu también. Interesante de textura. Esto es daikon, que es una especie de estos rábanos grandes japoneses. Esto es un saquito, es un saquito de tofu, que dentro tiene un mochi. Un mochi es un pastel de arroz, que está fundido a su vez. Parece que es todo fundido, lo que hay dentro. No sé si lo veis. Así que mientras como, vamos a hacer ronda de preguntas, como hacemos normalmente, o como solíamos hacer. A ver si tenéis alguna pregunta del viaje que os interesa saber. Alex3 me pregunta, ¿a qué huele Japón? La verdad que es un país muy limpio, muy, como diría, antiséptico. No huele, nada huele a nada. Desde que entras al aeropuerto lo sientes. Es un ambiente muy frío, muy limpio. Así que diría que a nada. Vitingo me pregunta, ¿qué tal conducir por Japón? Si me he acostumbrado a conducir por la izquierda. Bueno, no es la primera vez que conduzco por la izquierda. En otros viajes que hemos hecho en Australia, Nueva Zelanda, ya lo hice. Así que, bastante bien. A ver, hay mucho tráfico en zonas de ciudad, cuando salía de Tokio, tal. Pero, bueno, el tema de conducir al otro lado, el cerebro se acostumbra muy rápido. A los 15 minutos ya estás acostumbrado. Y la gente aquí conduce bastante bien. Sí que es verdad que los límites de velocidad en la autopista son de muchas veces de 80 km por hora y nadie los sigue. Todo el mundo va a 120 o más. Pero no he sentido que la gente conduzca de manera temeraria para nada. Vamos a hacer una pregunta más. Julio 69 me dice, ¿son las chicas japonesas tan guapas como dicen? Julio. Ya nos conocemos, eh. A ver, ¿esto qué es? Es un panecillo con carne dentro. Una especie de empanada. Blandita. Pues, ¿qué te voy a decir, Julio? De momento, debido a la pandemia, todas las chicas que he visto han sido con mascarilla, así que solo te puedo decir que tienen los ojos bonitos. Pero, nada más. Y, bueno, viendo cómo van hacia dónde dirían las preguntas, yo creo que lo podemos dejar por hoy. Luego nos vemos en el live de de mí durmiendo. Bueno, amigos. Hora de dormir. He movido el coche a un rincón y he montado toda la parafernalia. ¿Qué os parece? Bueno, pues... listo para pasar la primera noche en el coche. Hoy ha sido un día básicamente de carretera. No ha habido mucho que enseñar, pero mañana empieza lo interesante con las prometidas entrevistas. Mañana voy a visitar a un chico francés que lleva viviendo en Japón unos cinco años. y pese a tener un trabajo de puta madre en Tokio, cobrando un montón de dinero de informático, decidió hace dos años dejarlo todo y convertirse en monje budista. Así que mañana me levantaré pronto. iremos a visitar el templo donde está. Tengo muchas esperanzas en esa entrevista. Puede que sea muy interesante. Así que... nos vemos mañana. Voy a dejar esto encendido. Podéis ir hablando, podéis ir charlando, preguntando. Mañana intentaré contestar lo máximo posible. Por mi parte creo que voy a dejar la luz encendida así un poquito en el rincón porque esto está muy oscuro y me da un poco de KB. Así que buenas noches. Buenos días. He pasado mucho frío. Voy a tener que comprarme una manta, creo. Pero hasta que encuentre dónde comprarla he encontrado los famosos calentadores japoneses. que se supone que una vez lo abres lo agitas, tiene una especie de polvo de metal dentro y te calienta por 16 horas. Así que mañana me compré un par de estos y los metré dentro del saco de dormir. De momento me estoy tomando mi café. Me he comprado para desayunar un onigiri aquí en el Lawson. Vamos a ver qué tal está. Y angulito de arroz recubierto de alga y dentro se supone que tiene que se supone que tiene atún con mayonesa. Ha ido un poco a lo conservador. Está bueno. Y esto ya empieza a calentar, así que buenas noticias. Voy a prepararme y vamos hacia el templo. Increíble. Japón en estado puro. Estoy aquí ya, cerca del templo. Voy a tener que subir un par de escaleras, así que nos vemos arriba. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 bueno como habréis visto en el vídeo he pasado un montón de templos súper bonitos esto es una pasada es una ciudad básicamente llena de templos y aquí estoy en este vamos a reunirnos con axel el chico francés que se ha convertido al budismo así que bueno por aquí debe estar ah creo que está ahí un momento vamos a ver buenos días david a esto me dio el estado de conocerte primero me gustaría pedirte que llevases la máscara sí es importante seguir las reglas es un sitio estricto especialmente en un templo hay que seguir las reglas gracias ahora david estamos enfrente de la puerta principal del templo y para entrar deberíamos inclinarnos una vez para mostrar respeto a los dioses locales lo voy a hacer sígueme y ahora entraríamos es importante también no ir por el centro de la puerta ya que está reservada para gente importante como emperadores o los dioses en todas las puertas deberíamos inclinarnos y ahora antes de acceder al templo deberíamos limpiarnos nuestros espíritus en ese sitio donde puedes ver en el cartel deberíamos limpiarnos las manos y también la boca pero debido al coronavirus ahora solamente nos lavaremos las manos ahora deberíamos ir al templo principal a hacer un acto de devoción y rezar al buda ok ahora david te invito a rezar enfrente del salón principal antes de que lo hagas es es importante saber que el rezar al budismo es diferente en otros como el cristianismo o el hinduismo en otras religiones se muestra respecto al dios aquí lo que se muestra es gratitud gratitud a la compasión del buda lo hacemos haciendo dos palmas y luego inclinándonos en el buda no deberíamos hacerlo con mucha seriedad ni gravedad debería ser con un espíritu de gratitud inspiración ahora lo haré una vez y después de verme deberías hacerlo tú mismo no 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 he no 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 quay no yo Me gradué de una buena escuela, tuve un buen trabajo, con un buen salario. Creo que mucha gente hubiese estado contenta en mi posición, pero aún así, aunque lo tenía todo, dinero, posición, no pude evitar pensar que durante muchos años estuve confuso y perdido en esta situación. So, básicamente, you had everything in life, everything a normal person would like, success, money, but you still didn't like it, decided to become a monk, somehow. So, what was the turning point that made you decide you wanted that? El momento fue, de hecho, un momento muy triste en mi vida, cuando me comunicaron la muerte de un amigo. Ese amigo trabajaba conmigo en la misma compañía y se suicidó debido a demasiado trabajo. Cuando escuché esa noticia, fue un tremendo shock. Ver cómo la vida puede acabar de una manera tan abrupta y no pude encontrar el sentido. Me tomó meses. Pude sentir cómo mi vida no tenía ningún sentido y no me llevaba a ninguna parte. Así que, poco a poco, empecé a buscar respuestas acerca de cómo cambiar mi vida y darle más sentido, ser útil para otra gente. Encontré algunos libros hablando del budismo y poco a poco fui capaz de tomar esta decisión de convertirme en monje. Y un día dejé el trabajo y lo dejé todo para tomar esta oportunidad. Y, bueno, estoy muy emocionado por tu historia. No puedo imaginar cómo difícil fue para pasar ese momento. Pero, al menos, funcionó para ti para cambiar de una vida que no te gustó, y por eso me gustaría hablar de este estilo completamente diferente, que lo respeto realmente. Y me gustaría saber más sobre tu rutina de día como monje, cómo te sientes aquí, cómo todo ha cambiado. Claro. Pero, antes, me gustaría decir que estoy contento de haber tenido esa vida antes, porque sin eso no hubiera sufrido el cambio que me ha llevado a esto. En el budismo, todos los momentos de la vida te llevan a alguna parte. Así que, sin esos tiempos duros, no me hubiera convertido en monje. Así que estoy contento de haber vivido todo eso para poder haber abierto los ojos y elegir esta vida por mí mismo. Volviendo a tu pregunta. La vida del monje es, de hecho, muy dura. Hay mucho trabajo. Mucha gente piensa que estamos todo el día tranquilos y con mucha calma, pero lo primero que me viene a la cabeza como la vida de monje es trabajo duro. Todos los momentos del día tienen un propósito y es trabajo en el monasterio. Todo lo que hacemos es para mantener el monasterio. Cada día nos levantamos a las cinco con el amanecer y después de rezar tenemos que encargarnos del jardín, del templo. Nos encargamos de todo lo que se tiene que hacer y hay muchas, muchas cosas, te lo puedo asegurar. Pero, a pesar del mucho trabajo que trabajamos, podría decir que tampoco mi vida ha cambiado tanto desde que trabajaba en la empresa. La diferencia es que aquí todo tiene un significado, un propósito. Una de las cosas que aprendemos muy pronto cuando somos monjes es que cuando haces algo solamente deberías hacer eso. Por ejemplo, cuando comes, cuando voy a la ciudad, por ejemplo, voy a un restaurante. Antes de encontrarme con alguien y explicarle acerca del budismo, en los restaurantes veo que la gente suele comer mirando el teléfono o leyendo. Y siendo capaz de comer sin hacer nada más, te lleva a una paz absoluta dentro de ti. Así es la vida del monje. Cada actividad tiene un propósito y cada actividad debería ser llevada a cabo solo centrándose en eso. Y haciéndolo así, nuestra vida se convierte en mucho más pacífica. Muchas gracias, Axel. Me agradezco de mi corazón, de mí y de todos mis seguidores. He aprendido muchas lecciones de vosotros y de vuestra experiencia. Así que continuaremos nuestro viaje. Si quieres darnos algún consejo... Espero que hoy os haya dado algo de inspiración. Y te quiero invitar, David, mañana a hacer una sesión de meditación conmigo. Creo que tendremos tiempo para eso. Es muy bueno para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezaremos a las 7. Ok. Así que por favor, encuéntrate conmigo en el templo. Muchas gracias, Master. Antes de que te vayas, espero que este libro te pueda explicar algunas técnicas básicas del budismo. Y por favor, por favor, tómate tu tiempo. Probablemente te dé muchas respuestas a tus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, vaya experiencia. La verdad que no está el monje, me lo quito. Porque tampoco hay nadie. Como os dije, tenía muchas esperanzas en esta entrevista y creo que se han cumplido. Me ha encantado. Y la verdad que la conversación que he tenido con el monje, con Axel, me ha hecho pensar acerca de también mi propia vida. Y cómo la afronto y si tiene sentido. Así que voy a seguir sus indicaciones. Voy a leerme el libro que me ha pasado esta tarde. Así que no voy a publicar ningún vídeo ni nada hoy. Nos vemos por la noche en el live de mi durmiendo. Así que hasta mañana meditando. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Esta noche he dormido mejor, ¿eh? ¿Cómo que me visitó alguien anoche? Ahora he mirado el vídeo. Espérate. ¿Cómo puede ser? Estáis todos muy asustados. O nada, sería algún vecino curioso. A ver. ¿Qué minuto? ¿Qué minuto me decís? Vale. Vale. A ver que no se me ajusta esto. Vale. A ver que no se me ajusta esto. Joder. A ver. Será el típico vecino curioso. Como os dije, este parking de esta noche no estaba en la lista que me dieron mis contactos. Así que es posible que no se pudiese dormir aquí. Pero bueno, sí, mal rollo. La mayoría de la gente duerme aquí con paneles que aislan las ventanas, así no se ve el exterior, no se ve lo que hay dentro del coche. Así que evitas estas cosas, pero no he tenido tiempo ni recursos para conseguirlos para este coche. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a volver a los puntos estos seguros para dormir con el coche. Y mejor no sabéis el del itinerario. Pero bueno, hoy toca meditación, así que vamos a tomarlo con calma, eh. Ah, espera. Es el monje, creo. Ok. Vamos a ver qué quiere. Hi, Axel. Buenos días, David. Hemos tenido muchas quejas de vecinos, que había un hombre sospechoso, me imagino que serías tú, así que creo que es mejor que te vayas y continúes tu viaje. ¿Había un problema de dormir aquí? Por favor, creo que es mejor que te vayas ahora. Ok. Lo siento. Lo siento. Joder, macho. Pues nada, vamos a seguir el viaje, se acabó la meditación. Bueno, después de dos noches bastante moviditas, creo que hoy me merezco una buena cama, así que voy a parar en algún Biokan, que es un hotel típico japonés, tradicional japonés, con tatami y tal. Vamos en dirección al monte Fuji, esperemos poderlo ver hoy. Hasta sale en el agua. Y de pasada, pasaremos por un pueblo donde tiene aguas termales, un valle con aguas termales, así que antes de parar en el hotel, espero poderos enseñar también las aguas termales. Ops. Así que nos vemos. Vamos. 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 Sigr Debear un poco de azufre. Ah. Qué decepción. Por dentro. Por dentro es blanco. Sólo cambia la piel. Está bueno, no sabe tan diferente Está bueno ¿Quedes probar? Qué maravilla de sitio Ya hemos llegado al pueblo Donde voy a darme el baño en las aguas termales Ahora solo tengo que buscar A nuestro amigo Wataru Que es el dueño de una de ellas Él también nació Se crió en Tokio Tenía un buen trabajo Y lo dejó Fui aquí Bueno, más que fundar Cogió un local de aguas termales Que estaba a punto de cerrar Y lo reconvirtió Trabajó en él Así que bueno Ahí ha aparcado Y... Hacia ahí vamos Al pueblo Vamos Es un pueblo bastante bonito Creo que es aquí Ahí está Cogió un pueblo No Hola. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Puedes hacer un entrevista? Entiendo. Es muy bonito. ¿Qué es esto? Sí. Entonces, Ataru, ¿cómo fue tu vida en Tokio antes? Bueno, antes solía ser un salario. Y bueno, tenía un buen sueldo, una buena casa, pero siempre estaba muy ocupado. De hecho, tengo familia, pero no había tiempo para pasarlo juntos. Así que solíamos ir al onsen, a las aguas termales, cada domingo por la noche, y ahí disfrutábamos juntos. Era el único tiempo que de verdad disfrutaba. Pero al final, en Tokio hay mucha gente, incluso en el onsen, era difícil relajarse. Así que no estaba seguro de que Tokio fuese el lugar donde quería estar toda mi vida. Sí. 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 Eso fue muy bus路. Al volver de trabajo, un día encendí la televisión, y estaban dando un programa cerca de... El campo y salió un hombre que hablaba de que tenía un onsen, no sé, muy bonito a la vera de la montaña, pero lamentablemente este hombre estaba ya mayor y iba a retirarse y no sabía qué hacer con el onsen. Así que decidió cerrarlo. Pensé que sería muy triste que un sitio como aquel desapareciese, así que cogí el teléfono y le llamé. Estuvimos hablando, fui a verle y creo que sintió la pasión que tenía. Así que aceptó que yo fuese la persona que le sucediese con el negocio. Así que me deseo lo mejor. Hablé con mi familia, dejé el trabajo y llevo aquí ya tres años. Es una vida tranquila y muy buena. No me arrepiento de haber dejado el trabajo y con mi familia estoy muy feliz aquí. Wow, Ataru, that was a really brave action you took by coming here and buying the onsen. Wow, so, what is your life here now, compared to Tokyo before? Hmm, bueno, para empezar, el tiempo pasa muy despacio. Además, en Tokio no hubiese pensado hablar con mis vecinos, ni siquiera reconocía su cara. En cambio aquí es muy diferente, la relación con los vecinos es mucho más cercana. Se preocupan por mi negocio, por mi familia, incluso alguna vez cuidan de mis hijos. Nos gusta vivir aquí días tranquilos, una vida tranquila. Es muy diferente. De verdad, lo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué no quieres probar mi onsen? Desde luego, te invito, es gratis. ¿Por qué no quieres probar mi onsen? Oh, yeah, that would be great. 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 What's the day in this life? Oh, yeah, that would be great. Pues aquí está mi habitación Por fin voy a dormir bien Aquí hay que quitarse dos zapatos Y bueno Perdonad el desorden Es una habitación muy amplia Estilo japonés Como veis Realmente es para cuatro personas Porque ahí hay futones Y puedes sacarlos y ponerlos aquí Más dos camas aquí Está genial Y luego no lo veréis porque es de noche Pero tengo Tengo vistas al río Y no os lo perdáis Porque en los hoteles japoneses Nuevamente te viene incluido El kimono Así que aquí estoy sintiendo más japonés que nunca Pero vamos ahora a hacer algo aún más japonés Que es beber alcohol japonés Y probar los snacks que se suelen tomar con el alcohol Así que vamos allá Pues vamos allá He comprado varias cosas en el Lawson Podéis verlo en el vídeo Hay de todo Hay cualquier tipo de marisco Pescado seco Carnes Cosas muy raras He elegido algunas de ellas Algunas son más normales Otras no Ahora veréis Vamos a empezar con la que me parece que va a ser la más fácil de tomar Que son estas salchichas secas Es una especie de Huele como a chorizo Son como choricitos pequeños Evidentemente Viviendo de España Esto me va a saber A poco Es como una especie de fuet de muy mala calidad Y para acompañar los snacks Tengo sake Y tengo Pumeshu Pumeshu es un licor de De ciruela Como veis las ciruelas están aquí Y el sake es un licor de arroz El sake es mucho más popular Se puede tomar caliente Frío Los venden en el Lawson En formato vaso Por lo tanto no tengo que beber una botella entera Vamos a empezar con el sake Que es más seco Va a ser más fácil Bueno La verdad que para ser He cogido el más barato El más pequeño que había Me gaspeé algo muy fuerte Pero la verdad que es muy suave Muy suave Muy fácil de beber Y si que tiene un toque así Durzón Que combina bien con los snacks salados Vamos a ir con otro Que probablemente sea bastante fácil Es una especie de hilos Espaguetis de queso Envueltos con bacalao seco Es queso De mala calidad también Viendo de España Es una especie de quesito del caserío Alargado Con una Con unas capas de pescado seco Arriba y abajo Apenas distingo El bacalao La verdad Lleva muy poco Vamos a seguir con otro Que este quizás sea un poco más difícil Bacalao seco Ya pero trozos grandes Esto ya huele Un poco fuerte He cenado Tengo el estombo bastante lleno Y un poco revuelto De tanta carretera Así que no sé cómo me aceptar esto La verdad No se disuelve Bastante gomoso y duro Pero el sabor No es muy fuerte No sabe a lo que huele Bueno un poco sí Ahora sí Pescadilla Voy a abrir otro alcohol Que es más dulce Porque en el último snack Lo voy a pasar mal Vamos a ver Huele a piruleta Muy fácil de beber Muy suave Dulce Y dicen que cuando te lo acabas Puedes sacar las ciruelas Y comértelas Vamos allá Esto es Sepiano Sepiano Calamar Calamar seco En salsa de soja Ahí dentro Vamos a ver Esto me da miedo Porque yo El marisco La verdad que no No es mi pasión Y madre mía Madre mía Del amor hermoso Uff Como huele Yo Esto lo hago por vosotros Pero yo esto no me La verdad Puto asco Es duro No sé cómo comerlo Puto asco O sea Se me queda el sabor En los dientes Voy yo un momento Al baño A ver un momento Que tocan a la puerta Vamos a ver quién es ¿Puedes no hacer ruido? Estoy intentando meditar Axel ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor Por favor O sea Me he quedado flipando Y este tío ¿Qué hace aquí? Puto borde ¿No? Vamos a hacer un Vamos a hacer un chat Vamos a Debatir sobre el tema Juntos Voy a por el ordenador Y Vamos a ver qué hacemos Porque esto No me parece Ni que le va mal O sea Está conduciendo El puto día entero Y el monje Está aquí Pero tampoco Tampoco Me ha seguido nadie No sé ¿Qué me decís? Que se debe estar Lojando en el hotel Claro Sí Debe estar En la habitación De al lado Que ponga una cámara En el pasillo Pues no lo descarto La verdad Porque A ver Casualidades Hay en la vida Pero no sé si tanto Vamos a poner la cámara Vamos a poner la cámara Y Vamos a ver Ya lo sé Voy a poner la cámara Vamos a Voy a dejar los mensajes Con sonido Y Si veis algo Me escribís Y yo escucharé Vuestra notificación Y así vemos Si pasa algo ¿Vale? Porque ahora estoy pensando No vaya a ser Que el que El que me estuvo Espiando el otro día Desde el coche Sí Lo que Lo que decía Alex Que fuese él Que realmente no hubiera Ningún vecino molesto Que simplemente Pues No sé Parecía Parece buen chico Vamos a hacer esto Voy a poner la cámara La dejo ahí en el pasillo Y si pasa algo Me despertáis ¿Vale? Ahí va La dejo ahí en el pasillo La dejo de la cámara ¿Qué habéis visto? O sea, está. Ahora está ahí fuera. El hijo de puta. Y no se mueve. ¿Qué hago? Vitingo dice que vaya, que plante cara, sí. Fácil decirlo desde ahí, cabrón. Pero creo que... Creo que le voy a echar huevos, ¿eh? Por culo al francés este. Vamos a ver. ¿Qué mierda es esto? Voy a llamar a recepción porque... Hi, excuse me. I'm in the room 407. Uh, there's a monk in the hotel. He has been stalking at me. Can you tell me if he's still here or what should I do? He just left. Ok. Ok. Dicen que sí, que está aquí, que se acaba de ir. ¿Qué hora es? Las tres de la madrugada. Es plena noche, pero yo me voy a ir de aquí. Voy a hacer la mochila y nos vemos en un momento, ¿vale? Ya sé. Ya sé cómo me está siguiendo. He caído. Estoy publicando desde el principio del viaje todo itinerario en el blog, como os dije. Estoy seguro que lo ha visto ahí y por eso me está siguiendo. O sea, yo contacté con él. Sabe quién soy, sabe mi página web, sabe mi itinerario. Entonces, ha sido muy fácil para él seguirme. Entonces, lo que he hecho es borrar el itinerario y voy a cambiar. Voy a ir a otra parte, random, aleatoria. Y estoy seguro que ahí no nos va a dar más por culo, ¿vale? Entonces, cojo la mochila y vamos al coche. ¡Qué mal rollo, joder! Me voy de aquí pitando. Joder, 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 mirad. Mierda, joder, 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 esto es una pesadilla. Aquí estoy. Han pasado dos semanas desde el último vídeo que subí. Sé que después de lo que pasó, muchos de vosotros habéis estado muy preocupados. Estoy bien. No ha pasado nada realmente grave. Lo que sí que decidí que no estaba con ánimos de seguir grabando. Así que me volví para Tokio. He estado por la ciudad tranquilamente, haciendo turismo por las zonas más turísticas. Todo lo contrario de lo que suelo hacer normalmente. Y he estado reflexionando también. Si hay zonas turísticas, itinerarios, es por alguna razón. Son lugares seguros a los que todo el mundo va. En los que te van a ayudar si necesitas ayuda. Y yo siempre he decidido tomar el camino contrario. Ir donde la gente no va. Y bueno, es un riesgo que corres. Nuevamente sale bien. Especialmente en Japón. Yo pensaba que no había riesgo. Pero la verdad que siempre hay cosas que te pueden sorprender. Para bien o para mal. Y he decidido que una vez vuelva a España voy a cerrar el canal. Voy a concentrarme en mi vida en España. Creo que no es necesario irse tan lejos para disfrutar. Nuestro país es increíble. Así que os dejo con esa reflexión. Un saludo y hasta nunca. Un saludo y hasta nunca.